Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. La Copa Oro 2024 continúa actividades este lunes y la selección mexicana femenil se midió, en la contienda enfrentando a su similar de Estados Unidos. Las aztecas comenzaron ganando gracias a un golazo y con lujo incluido, de Ovalle ante una de las selecciones más complicadas del certamen, pues no solo dominaban la zona sino son consideradas dentro del top 5 de las más talentosas del mundo. Es por eso que la prensa de Estados Unidos, en una transmisión de su podcast, el periodista Joseph Jones, se refirió ante la selección mexicana donde aseguraba que México no podría meter ni un solo gol, que México es un equipo pequeño y que Estados Unidos es el nuevo rey del fútbol. Así que escuchemos. El país, en la contra, no hay duda de que mujeres mexicanas no les van a incluso tickar. No hay duda de que mujeres mexicanas no les van a incluso tickar con todo de respeto a México, pero vamos a ser realista. La violencia para el día 3 de Grupo A de la CUP de 2024 entre México y Estados Unidos Women's Championship, será heldado este monday, februario 26, 2024, donde podemos asegurar la lideración. Desde México, aunque es un equipo moderadamente fuerte, México no está en el nivel de los Bueno Bandita, luego de estos comentarios, pues este mismo periodista se comería sus palabras ya que aseguraba que México no podría meter ni un solo gol, pero México le cayó la boca. Escuchemos. Bueno Bandita, hasta aquí el video, recuerda que desde aquí estaremos apoyando a nuestra Tricolor, así que suscríbanse y activan la campanita. ¡Gracias!